¡Muy buenas noches para todos y bienvenidos oficialmente a la semifinal del mejor de los mejores de Sábados Felices! Increíble que ya estemos en este punto. Iniciamos con 24 grandes humoristas de nuestro país. Hoy son solo cuatro quienes se pelean. Ese cinturón que los distingue como el mejor de los mejores del humor en Colombia y también un premio de 100 millones de pesos. Les cuento que en este viaje no hemos estado solos. En este viaje hemos contado con dos grandes artistas de nuestro país, Alejandra Borrero. Y un fuerte y poderoso también aplauso para nuestro Fernando, el flaco, Solorga. Alejandra, ¿cómo ha sido este recorrido para ti hasta llegar hoy a la semifinal del mejor de los mejores? Bueno, un recorrido de risas. Hoy está todo el mundo muy entusiasmado. Vamos llegando a la recta final, así que aquí estamos para ver los últimos finalistas y definir el final. Fernando, elegir el favorito en el humor es muy difícil porque es bien subjetivo el humor. Hay cosas que para unas personas son chistosas y para otras no. ¿Qué ha sido lo más difícil de estar ahí sentado? Pues de verdad, es complicado, complicado, sobre todo cuando a la derecha, a la izquierda tienes este combo durísimo. No, no, pero es complicado porque todos son muy buenos. tan disciplinados, sobre todo. Sí, sí, pero fascinante, fascinante porque es el nivel, el gran nivel que ha alcanzado a todos los humoristas de aquí, he estado felices. Iniciamos esta batalla de la noche con dos grandes del humor en nuestro país. Hoy se enfrentan en este ring del humor, Don Gediondo y Siameses. Un fuerte aplauso para Don Gediondo. Llegó una viejita a una tienda, ¿no? Disculpe, señor, aquí vende pilas triple A. No, no, señor, no tenemos. Vendame un pepino. La viejita dice, ¿aquí vende vibradores de pilas? Sí, señora. ¿Cómo se apaga esa hoja? Señor, necesito un consolador. Ahí están expuestos, escoge el que quiera. Me gustaría el amarillito. del instintor para acá lo que quiera, mi señor. Iban dos amigos caminando por la calle, ¿no? Uno llamaba Paco y el otro llamaba Manolo. Hola, Manolo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo os ha ido? No eran españoles, es que eran muecos. Oye, Manolo, ¿cómo es la palabra correcta? ¿Fuera o fuese? Pues ambas son permitidas, ambas son válidas. ¿Por qué? Ah, bueno, es que llevas un huevo por fuese. Oficina portátil, Don Gediondo. Buenas noches. Hola, abuelita. Es la abuela Rosa Mesa Cabeza. ¿Qué hubo, su merced linda? Nada con este público tan sensacional, ¿sí, señora? No, con esta situación su merced ya no hay que montar en montaña rusa para sentir un vacío en el estómago. La prima suya ahora es protóloga. Analizamela, no llama a ella. Llegaron los de la DIAN. Sabían que voy ganando y mandaron un delegado. Parece que los intereses están bajitos. Sí, como que están en recorte de personal también. Yo no sé si es de la DIAN o es el hijo de Polilla. Bueno, abuelita, que le crezca. Una vez con la abuela iba yo a subir a un bus y yo llevaba un gallo. La abuela también llevaba el de ella, pero yo llevaba el mío, que era uno de verdad así debajo del brazo. Y iba a subir al bus y me dice el chofer, don Gedeondo no puede subir al bus con el gallo. Le dije, ¿por qué? Dijo, no, por protección de animales no puede subir. Dijo, bueno, entonces voy a ver qué hago con él. Me bajé y me metí al baño y me lo guardé por aquí en el, en el jundillo. Me guardé el gallo ahí y volví. Ahora sí puedo subir. Dijo, hágale. Y el gallo le dijo, no, eso tocó regalarlo. Yo ahí agarrabo el transmilenio. Agarrabo el avarilla. Cuando el gallo por allá empezó a sentir que necesitaba aire. Y ese gallo empezó a bajar la cremallera. Y ese gallo bajando la cremallera. Hasta que sacó la cabeza y empezó a... Empezó a respirar el gallo, apenas hacía... Y de pronto una monjita que estaba al lado, ella que me dice... Joven. Yo no sé mucho de eso. Pero creo que se te explotó un huevo. Ay, Dios mío. Y ahora sí, vamos a recibir a tu explosivo. Ellos son los siameses. ¡Bienvenido! 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 ¡Soldado Micolta! ¡Firme! ¡Saquepecho! ¡Arrrrrrr! ¡Soldado Micolta! Hace rato lo estaba esperando. ¿Dónde estaba? ¡Ah! ¡Bacano! ¿Bacano qué? Comiéndome esos brownisitos especiales que usted me dejó en su oficina. ¿Y cuánto usted por qué es tan atrevido, señora? Además, ¿por qué come eso si eso lo allanamos anoche en una redada y son brownis espaciales porque están hechos de marihuana? ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Bacano! 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 ¿Cuáles comimos? ¿Con quién comió? Mi amiguito el unicornio que está aquí, miren. Lo voy a hacer. ¿Cuál unicornio? Mi corto está muy loco. ¡Bacano! ¡Firme! ¡Saquepecho! ¡Arrrrr! ¿Y quién más comió esto? No, pues mi teniente habla, pero a esta también le gusta el brownie, él come mucho brownie. ¿Por qué? ¿Él comió de estos brownies? No, no, él me tiene con lukumí para arriba y para abajo. Mi Colta. Mi Colta. ¿Usted por qué fue a mi oficina? ¿Ah? ¿Yo le tengo prohibido ir allá? Sí, señor. ¿Ah? Le hace el favor, no coge nada de lo mío. Sí, mi tético. Debe ser confianzudo. Sí, papita linda. No, 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 no. Está muy loco, señor. Firme. Saque pecho. 22 puertas. No, pero... 22 puertas, le dije. Concéntrese. Mordene, mi tete. Muy elegante. Mi Colta, le dije puertas. ¿Por qué hacía así? Porque esta puerta también se trabó. Mi Colta, ya. Sí, mamá. Firme, a ver. Mi Colta, de ahora en adelante, prohibido. Prohibido entrar a mi oficina, señor. Sí, bueno, mi tético. Me tiene decepcionado. No. Me tiene muy aburrido. Ay, no. Me tiene triste. Porque no le comí un brownie. No. No, señor. ¿Cómo va a comer eso, no, señor? No. Ah, ¿cómo se le ocurre? Firme. Saque pechos. Arrrrrrrrrrrrr. Arrrrrrrrrrr. Concéntrese, señor. Usted, porque... Mejor dicho, vea, en ese estado no puede estar aquí en el mejor de los mejores. No, pues le va a tocar sacarnos a todos. Lo voy a mandar a volar del batallón. No, no, no me mande a volar, que ahora volé tan alto que estoy volando con unos extraterrestres. Ay, no, pues a ver, ¿qué dijeron los extraterrestres? Me mandaron a decir al mono que dejara de boletearlos. Ya lo mando. ¿Qué está? ¿Por qué llora? Porque de pronto a partir de ahora sufro de hepatitis. ¿Por qué hepatitis? Porque pata que vea, pata que huma. Compórtese, pues. Compórtese. Míreme. Míreme como tiene esos ojos rojos. Por la ira. Ah, le da ira que yo lo grite. No, por ira, trágame los brownies. Y cuenta, por favor, mire. Mire, pero métame. Prometame que usted no va a consumir más eso. Mire, yo le prometo. Yo. Ay. Ay, no. Ayúdame. Ya, ya. Salga de eso, hombre. A mí, mejor lo invito a comer algo para que se le pase ese efecto. Hágale, pero después nos metemos unos brownies. Salga, venga. Venga, venga. Venga. ¡Venga! Por aquí, por favor. Venga, nos ubicamos en un expedito. ¿Cómo se siente? Súper. Alejandra, ¿cómo te pareció la rutina de Don Hediondo? A mí me parece que Don Hediondo siempre tiene una cosa muy blanca, muy dulce. Y el arroz de los restaurantes. Usted es un duro de la comedia. ¿Qué le puedo decir? Pero hay que hablar, pero hay que hablar, dale. Alejandra, ¿cómo estuvieron hace dos meses en esta sumisión? Ellos siempre crean una historia muy interesante, así que me encantó el tema de los brownies. Ahí le tengo uno. Gracias, mi amor. Mi bienvenida. Y creo que hacen una dupla maravillosa, así que felicitaciones, chicos. Fernando, ¿cómo viste hoy? ¡Adiós! Estaba maravilloso, como siempre. Mi querido Don Hediondo, con su humor fantástico. Y, bueno, espero que siga con esa cosa así de chévere. Fernando, los yameses. Sí, también ellos creando estas historias tan creativas. Me parece que van por muy buen camino. Ya hay una decisión tomada por parte de nuestros invitados especiales. Así es que, Alejandra y Fernando, ¿quién es su favorito de hoy? Bueno, nuestro favorito de esta noche, que pasa a la final, es la dupla... ¡Los yameses! ¡Finalistas! ¡Tenemos de los mejores! ¡Nos veamos en el estatus de 35 más de Sábado Felices! ¡Gracias!